Buenas, buenas queridos señores del juego del recuerdo, aquí estamos nuevamente en otro capítulo de Ninja Comando Estamos en el episodio número 3 de Ninja Comando, donde les voy a mostrar el nivel 5 y 6 de este grandioso juego de Zeppelin Games Hemos hecho ya 3 episodios con este y el próximo sería el último donde les voy a mostrar el nivel 7 y 8 Pero ahora estamos en el nivel 5 y 6 de Ninja Comando, aquí para ustedes Cobelli en el juego del recuerdo Vamos rápidamente, yo les voy a ir contando como paso este juegazo Entonces primero que todo nos vamos a ir rápido por aquí por los pilares, no se preocupen por ese enemigo no hace nada Nos vamos a ir corriendo por acá arriba, para que ese guan dispare saltamos, saltamos rápidamente acá y aquí mantenemos hacia arriba Porque hacemos doble salto y llegamos más lejos, así evitamos a los guanes que disparan Ese correo que sale acá arriba de nosotros, si sale acá arriba corriendo también al lado derecho Como ese que sale ahí no puede ser problema ya, ese guan va a disparar, van a disparar los dos, uno por abajo y uno por arriba Saltamos, corremos tranquilamente, acá corremos, nos dejamos caer acá porque este guan de acá va a disparar Y saltamos Al llegar a esta zona esperamos un poco, nos relajamos aquí, esperamos que estos dos enemigos se junten Y podemos saltarlo o matarlo a los dos simultáneamente En este caso mate uno Aquí nosotros igual sería bueno que nos fichásemos un arma Sería bueno matar a un personaje o a algunos enemigos por acá Al menos tener la estrella Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo más adelante voy a necesitar tener un arma Para pasar rápidamente Por una zona donde los enemigos se solidifican rápido Entonces, a mi criterio creo que la mejor arma que voy a poder pasarla es la metralleta ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo va a ser sacar la metralleta de acá Igual está complicado, creo que la cagué Bueno, acá de arriba también salen personajes Espera Acá es más fácil Me paro aquí en la puntita Acá Bueno, la cuestión es que hay que irse con la metralleta De alguna manera tenemos que sacar la metralleta Aquí en esta parte van a disparar Saltamos Va a disparar nuevamente, saltamos Aquí nos podemos relajar un rato En mi caso no, me voy a relajar, voy a seguir corriendo Esta es la parte donde yo les decía que Los ninjas antes de que toquen el suelo se solidifican Entonces yo si saltara acá me matan ¿Cachai? Entonces por eso voy a ir con la metralleta Aquí voy a ir rápido nomás, compadre Voy a pasarla rápido En estos pilares se van siempre por arriba Tranquilamente, no se preocupen No pasa nada Ups, aquí uno Ah, ya pensé que iban a salir más ninjas disparando Vamos rápidamente Y ya tendríamos el nivel 5 terminado No ha sido tan complicado Nivel 6 puede que sea un poco más difícil Pero vamos aquí al toque con el nivel 6 En ninja comando Y aquí estando en el nivel 6 La primera parte lo único que tienen que hacer es esquivar estos ninjas No son tan difíciles Ni tampoco te van a matar Porque se solidifican dentro de un par de ratos Igual me gustaría llevar un arma Pero no la voy a llevar Voy a ser un guerrero del juego, recuerdo Y aquí hay que tener cuidado con estos guatones Porque estos guatones como que Algunos se vuelven en un momento El menos esperado Así que ya, no pueden ir por arriba Fácil pasar esa parte Por esta parte nos vamos a ir siempre por arriba Seguro de nosotros mismos No debería pasar nada malo en este nivel Nada malo Porque es muy fácil Miren, no pasa nada Lo único difícil de este nivel Es que Tienes que saltar muy lejos En una parte Tienes que Tienes que ser capaz de Saltar Esperen, aquí viene la parte satánica Ya, aquí viene uno Ya, esta parte Ya, no era tan satánica la web Ya, aquí tienen que saltar En el borde, compadre Siempre en el borde Porque Estas plataformas Están muy lejanas unas de otras ¿Cachai? Vamos Ya, y ahora viene la parte Más satánica del juego Al menos del nivel 6 Esperemos pasarla Que este guatón Se tira Lo puedo matar Ya, ese guatón también dispara Lo puedo matar Seguimos avanzando Ya, ese guatón nos dejamos acá Nos vamos a componer acá Ya, y nos vamos a dedicar A matar a todos los guatones Que caigan de acá Ya Listo Como no cayeron más Avanzamos nomás Avanzamos rápidamente Y en esta zona Uh, al límite Vamos rápido, compadre Corre, corre, corre No Oh, weón Buena Excelente, vamos Nivel 7 O sea, nivel 6 superado Hemos pasado al nivel 7 Ninja Comando Espero que le haya gustado Cómo pasamos rápidamente Los niveles 5 y 6 Bueno, al final del nivel 6 Tuve como un problema De irse yo corriendo Pero como que me quedé pensando No sé por qué Pero dentro de todo lo demás Esos son los niveles 5 y 6 De Ninja Comando Cómo se deben pasar Espero que le haya gustado Este pequeño review Esta pequeña pasada Pincelada a niveles 5 y 6 De Ninja Comando Y esperamos vernos En el nivel 7 y 8 Que serían los últimos Dos niveles De nuestro grandioso juego Nos vemos estimados Cuídense Y no dejen de recoger el recuerdo Que estén bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!